del producto. Y luego tenemos el desinfectante, el PURSUÉ, que es a base de amonio cuaternario. Es un desinfectante limpiador, es un producto dos en uno, que permite cumplir con el rol desinfectante que buscamos cuando en el uso tradicional usamos la lavandina. La gran diferencia de este producto es que no contiene cloro, lo cual lo hace amigable con el medio ambiente y con las mascotas. Es un producto que es apto para hospitales, apto para, por ejemplo, lo están usando en distintas instituciones como, por ejemplo, bomberos para desinfectar equipos. ¿Por qué? Porque al no tener cloro, obviamente uno no se tiraría cloro en la ropa para desinfectar cuando viene de la calle. En cambio, este producto es generoso. Y además, en una dilución, tiene distintas formas de dilución. Una de las diluciones es apta para rociar, por ejemplo, en una bacha, que tenga alimentos, porque no genera contaminación cruzada. Siempre con la preparación que indique. Tiene muchas formas, porque depende de qué se quiera desinfectar, se utiliza. Entonces, en una forma, también la tapa de seguridad que tiene la botella, al ser un producto que se quiere evitar que los chicos lo toquen, tiene una tapa de seguridad. Lo que está marcando mamá, en este caso, es la cantidad de producto que se necesita para preparar un dosificador de medio litro. Fíjense que estamos hablando de 2.5 mililitros y por eso tenemos que usar una tapa especial, porque habitualmente en el resto de los productos se usa esta tapa que trae 20 mililitros, pero en este caso tendríamos que usar tan poquito que no podríamos medir. Esta dilución se pone en medio litro de agua, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Para qué? Para lograr una desinfección que sea apta para contacto con alimentos, ¿sí? Entonces, no genera contaminación cruzada. Es una gran diferencia este producto respecto a los productos que tienen cloro. Y para que veamos que podemos colocarlo sobre la prenda, ¿sí? Y no va a sacarle el color. ¿Por qué? Porque no tiene cloro. Si yo pongo... Fíjense, la prenda sigue manteniendo su color, ¿sí? No destiñe. Al no tener cloro no daña ni...